El segundo libro de Samuel En aquellos días, el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden Recurran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Perseba Para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo Joab entregó al rey los resultados del censo En Israel había 800.000 hombres aptos para la guerra Y en Judá, 500.000 Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor He pecado gravemente Pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo Porque he cometido una gran locura Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo Ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto Te propongo tres castigos Escoge uno, y yo lo realizaré Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó ¿Qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio? ¿Tres meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestar al Señor que me ha enviado David le respondió Estoy en un gran apuro Prefiero caer en manos de Dios Que es el Señor de la misericordia Que en manos de los hombres Y escogió la peste Era la época de la cosecha de trigo Cuando el Señor envió la peste sobre Israel Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado Desde Adán hasta Berseban Murieron setenta mil hombres Pero cuando el ángel del Señor Había extendido ya su mano hacia Jerusalén Para desatar ahí la peste El Señor tuvo compasión y le dijo Basta ya, retira tu mano En ese momento El ángel se hallaba cerca de Jerusalén En los campos de Arauná, el Yebuseo Entonces el rey David Angustiado por el exterminio Oró así Soy yo, Señor El que ha pecado Soy yo, el pastor ¿Quién ha obrado mal? ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor No le apunta el delito Perdona Señor Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste Mi culpa y mi pecado Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Por eso Que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Perdona Señor Mi culpa y mi pecado Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús Partió de allí Y fue a su tierra Y sus discípulos Le seguían Llegado el sábado Se puso a enseñar En la sinagoga Y muchos de los oyentes Decían admirados ¿De dónde sacó Toda esa sabiduría Y el poder Para realizar Semejantes milagros Es un simple carpintero Hijo de María Y hermano de Santiago José Judas y Simón Y sus hermanas Viven aquí mismo Entre nosotros Y se escandalizaban de él Jesús les decía Un profeta recibe honra En todas partes Menos en su propio pueblo Y entre sus parientes Y su propia familia Y no pudo hacer allí Ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndoles las manos Y se asombraba De su incredulidad Y recorría las aldeas vecinas Enseñando Y al menos Y al menos Un profeta así Y al menos Y luego De su Giro Y al menos Y al menos De su Y al menos Y al menos